Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes del mundo tecnológico. NVIDIA ha dicho a sus clientes en China que está retrasando el lanzamiento de un nuevo chip de inteligencia artificial que diseñó para cumplir con las normas de exportación de Estados Unidos hasta el primer trimestre del próximo año. Las fuentes dijeron que el H20 se estaba retrasando debido a problemas que tenían los fabricantes de servidores al integrar el chip. Además del H20, NVIDIA ha estado planeando otros dos chips para cumplir con las nuevas reglas de exportación de Estados Unidos. El A800 y el H800 se presentaron como alternativas para los clientes chinos en noviembre de 2022, aproximadamente un mes después de que Estados Unidos prohibiera por primera vez las exportaciones de microchips y equipos avanzados a China. Nissan dijo el viernes que inyectaría 1.120 millones de libras en su planta británica para fabricar versiones eléctricas de dos modelos, ofreciendo un impulso a la industria automotriz del país y una excelente oportunidad. Nissan ha fabricado su modelo Leaf eléctrico en Sunderland durante años y seguirá haciéndolo, con baterías suministradas por una pequeña planta en el lugar. Anunció una inversión de 1.400 millones de dólares en 2021 para construir una segunda planta de baterías de 9 gigavatios hora en Sunderland con su socio chino, Envichen AESC. Nissan no hizo comentarios sobre el valor de los subsidios o garantías proporcionadas por Gran Bretaña. El apoyo del gobierno siempre es importante, dijo a la radio de la BBC el vicepresidente senior de fabricación y cadena de suministro de Nissan, Alan Johnson. Las conversaciones con el gobierno están en curso y aún no han concluido. Los reguladores de la Unión Europea, China y Francia han solicitado información sobre las tarjetas gráficas de NVIDIA, y se esperan más solicitudes en el futuro, dijo el gigante estadounidense de chips en un documento regulatorio. La empresa con sede en California tiene una cuota de mercado de alrededor del 80% a través de sus chips y otro hardware y el potente software que los ejecuta. Sus tarjetas gráficas son dispositivos de alto rendimiento que permiten una potente representación y procesamiento de gráficos para su uso en edición de video, videojuegos y otras operaciones informáticas complejas. Por ejemplo, la autoridad de competencia francesa recopiló información sobre nuestro negocio y competencia en el mercado de tarjetas gráficas y proveedores de servicios en la nube, como parte de una investigación en curso sobre la competencia en esos mercados, dijo NVIDIA en una presentación regulatoria fechada el 21 de noviembre. China ha entregado el último lote de componentes clave para el sol artificial más grande del mundo. Este megaproyecto tiene como objetivo crear energía limpia y sostenible a través de un proceso de fusión para el suministro energético global. Empecemos por qué es un sol artificial. Por supuesto, no es el sol sobre nuestras cabezas el que proporciona energía a la vida en la Tierra, pero existen similitudes. En la sociedad moderna, las actividades humanas son inseparables de la energía. Los combustibles fósiles que utilizamos habitualmente, como el carbón, el petróleo y el gas natural, no son inagotables. Y lo que es más importante, no son ecológicos. La energía eólica y hidráulica son limpias, pero su producción puede verse fácilmente afectada por las condiciones naturales. No hay nada como el sol para proporcionar a los humanos energía limpia y limitada. Un sol artificial es un megadispositivo de fusión nuclear que genera energía mediante un proceso de fusión similar al sol. Una modelo generada por inteligencia artificial está ganando unos nada despreciables 10.000 euros al mes. Se trata de Aitana, una modelo de pelo rosado de Barcelona que incluso recibe mensajes privados de celebridades invitándola a salir, aunque no sea real. La agencia de Clules optó por la inteligencia artificial luego de tener desencuentros con modelos e influencers. Empezamos a analizar cómo trabajábamos y nos dimos cuenta de que muchos proyectos se pausaban o cancelaban por problemas fuera de nuestro control. En muchas ocasiones era la culpa del influencer o modelo y no por problemas de diseño, contó Rubén Cruz, director de la agencia creadora de Aitana. Lo hicimos para tener mejores ganancias y no depender de otras personas que tienen egos, manías o que simplemente quieren ganar mucho dinero posando, amplió Cruz. La modelo virtual puede ganar hasta 10.000 euros al mes. O sea, amiga, estamos perdiendo dinero. Así parece, amiga. Y siguiendo con las noticias. El fabricante chino de drones, DJI presentó el jueves un nuevo modelo, el dron agrícola T60, con la primera cámara virtual de giro, inclinación y zoom de la industria para lograr estabilización electrónica más nítidas. El DJI T60 se puede utilizar en diversos campos, incluidos la agricultura, la silvicultura y la acuicultura, con funciones como fumigación de tierras agrícolas y siembra aérea, dijo la compañía con sede en la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, en el sur de China, en la conferencia de prensa de lanzamiento del producto el jueves. Con un nuevo sistema de visión de ojo de pez de tres ojos, la distancia de observación del dron también se ha incrementado a 60 metros, dijo DJI, añadiendo que si bien se garantiza una alta tasa de éxito al evitar obstáculos en postes y árboles de energía. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete.